El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este martes, el Frente Frío Nº 24 se desplazará sobre el oriente y sureste de México y ocasionará lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Ya para la noche, este sistema se aproximará a la península de Yucatán e incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en esta región, en tanto que la masa de aire que impulsa al frente será reforzada por una nueva masa de aire frío y originará descenso de la temperatura sobre el norte, noreste, centro y oriente del país, así como viento del norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, heladas al amanecer en la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de bancos de niebla sobre la Sierra Madre Oriental. En el resto del territorio nacional, dominará cielo con nubosidad dispersa durante el día, ambiente cálido a caluroso y baja probabilidad de lluvia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!